El Ministerio de Turismo hizo un importante anuncio. Azucena Sandoval le dio cobertura y nos cuenta más al respecto. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Les comento que ha sido en el Turicentro Los Chorros que durante el transcurso de la mañana las autoridades del Ministerio de Turismo hicieron el lanzamiento de Pueblos Vivos 2017. Precisamente buscan fortalecer y consolidar la oferta turística interna en El Salvador compuesta por 53 circuitos turísticos. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron las autoridades al respecto. Que vamos a estimular una vez más una estrategia que ahora viene con mayor fuerza sobre el tema de la comercialización y la estrategia de colocar destinos y circuitos. Creo que los datos que nos están arrojando los observatorios turísticos nos indican que hay una actividad del turismo interno que es irreversible. Cualquier cosa puede pasar, pero el turismo interno hoy en día en El Salvador nos está generando más de 195 millones de dólares. Esto significa que el crecimiento en el turismo, en viajes de turismo interno sobrepasan ya los 10 millones de viajes. Lo que representa fundamentalmente una economía doméstica dinámica, innovadora y que hay que estimularla. Hay que estimular la demanda para que los salvadoreños hagan turismo interno, que conozcan los 262 municipios y más de mil destinos que existen en El Salvador. Solo en el año 2016 se realizaron 10.8 millones de viajes de salvadoreños. Este año se busca superar esa cifra. Y ya tenemos precisamente 256 municipios incorporados, casi todo el país. Pero además de eso, hemos conformado comités de turística. En los comités de turismo tenemos 40 mil personas incorporadas. Mire, en el Ministerio de Turismo trabajamos 25 personas, en Corsaturo 125, pero tenemos 40 mil personas trabajando en turismo como voluntarios en todo el país. Lo importante es que tengamos sueños, lo importante es que tengamos metas, lo importante es que sepamos hacer cosas buenas, lo importante es que tenemos energía, creatividad. Y eso es lo que ha identificado Pueblos Vivos, la energía, la creatividad de nuestra gente hasta en el último rincón de nuestro país. Por supuesto, toda una información se la vamos a presentar en el Noticiero Estelar. Con esto regreso a La Señal desde el Turicentro Los Chorros. Buenas tardes.